Bienvenidos madristas, ¿qué tal, cómo estáis? Los patos, sí, sí, había un comentario antes en el vídeo que hice anoche del pospartido en el que decían, pato a la cazuela, si ya no suena. Pues no, ahí siguen. Que yo no sé si estarán apareando, yo no sé qué hacen, pero están esta noche muy excitados. Seguramente con de Burgos Benguechea, por la que nos ha hecho otra vez, ¿no? Este tío, la que nos ha preparado. Pero, ¿cuántas veces? Es que yo he perdido la cuenta. Es que si echamos para atrás en el tiempo, ayer no tenía muchas ganas de hacerlo en el vídeo del pospartido, pero me acordé de lo de Vinicius en Valencia. Este es el tío que echó a Vinicius después de decirle, confía a mí, confía a mí. Después de que a Vinicius lo estaban llamando de todo desde la grada, y luego lo echa, y luego las imágenes demostraron que era el Hugo Duro este, quien le estaba trincando del cuello a Vinicius y tal. Pero es que es el mismo que no vio lo de Navas a Vinicius en el partido contra el Sevilla. ¿Os acordáis? El empujón aquel. Claro, no vio aquel empujón. Va a haber el que le hizo ayer el futbolista del Getafe en esa acción, en la que termina disparando como puede porque hay un empujón, ¿no? Pero más allá de eso, del otro penalti a Vinicius y de lo de Brahim, fijaos cómo están. ¡Hombre, por favor! He tenido que parar. Prefiero a los cocodrilos, que son por lo menos silenciosos, ¿no? Pues estos... Bueno, nos lo estamos tomando a coña, lo de anoche, pero es muy serio, porque ya en el vídeo comentaba algo que no había podido ver con claridad, y de hecho hubo mucha confusión con ese tema. Pensábamos muchos de nosotros que la amarilla se la había enseñado, la segunda amarilla al Real Madrid, se la había enseñado a Ancelotti por esas protestas airadas, ¿no? Por el penalti a Brahim. No, no, Ancelotti estaba protestando por una amarilla a Chouameni. Ancelotti, de hecho, no le enseña la amarilla hasta donde yo sé, es a Chouameni en la última jugada del partido, por una acción en la que además se pita fuera de juego, con lo cual ya has pitado fuera de juego, pero por esta falta a Chouameni le saca la amarilla después de todo lo que habíamos visto durante todo el encuentro, con las 17 faltas del Getafe y una sola amarilla, cinco faltas del Real Madrid, dos, y a última hora salió Ancelotti desesperado, porque claro, pierde a Chouameni para el derbi. Perdemos a Chouameni para el derbi por esa acción. Sí, tenemos a Camavinga, tenemos efectivos suficientes como para ganar tranquilamente, y sin tan tranquilamente que este año el Atleti se nos atraganta un poquito el domingo, pero mira, no estuvo en el Metropolitano, en Chouameni, y no estuvo tampoco en el partido de Copa, al menos de titular, luego, acordaos, entraría en el terreno de juego, tendría que ser durante el último tramo central, y protagonizó la jugada aquella, por omisión, claro, por no llegar a la jugada del gol de Griezmann, pero ayer vimos a un gran Chouameni durante prácticamente todo el partido, quitando un poquito lo del final, y es una gran pérdida para el derbi, sin duda alguna, sobre todo por el tema del juego aéreo, porque además podemos quedarnos incluso sin Rüdiger, aunque yo creo que eso, salvo que a esta hora se sepa más de la lesión del alemán, creo que no va a ser, creo que lo vamos a tener en el centro de la zaga, porque lo de ayer es un golpe, crucemos los dedos. Bueno, Ancelotti se quejaba de esta manera, amargamente, mira, como el pato igual, se quejaba así a Ancelotti. ¿Qué ha pasado? Claro que ha sacado la tarjeta y no ha pillado un pente. Ya está, es que estamos aquí para hablar de esto, que al hablar del partido, que ha sido un partido estupendo por nuestra parte, estamos muy felices. Esto tiene una parte positiva, que ya no saldrán los tontos de turno a decir que al Madrid le preparan los partidos y no sé qué, y que a los contrarios siempre les enseñan la última amarilla de un ciclo para que luego se pierdan los partidos contra el Madrid. Bueno, aparecerán tontos igual diciendo otra cosa, porque esperaos, porque nos queda lo de Jude Bellingham, que ya están pidiendo que se pierda el partido contra el Atlético de Madrid, en seguida vamos con ese tema, porque antes veíamos a Ancelotti enfadado, enfadado también estuvo con Vinicius en algún momento, cuando todos nos enfadamos con él, cuando perdió aquella oportunidad imperdonable, por un poco la actitud y porque estamos en el fútbol de élite, no se puede jugar con eso, no se puede ir a hacer florituras en una acción de gol, no se puede. Y Ancelotti se enfadó con Vinicius y lo cambió. Y a Vinicius no le siento bien, pero tiene que aprender de esto. Bueno, escuchábamos a José Lu, vamos a escuchar a José Lu y a Lucas Vázquez. Con Lucas una bromita que le hace Jude Bellingham, precisamente, y José Lu, encantado de la vida, porque este hombre está, bueno, se está ganando la, iba a decir, la renovación, no sería en ese caso, la compra, porque está cedido por parte del español y la compra costaría muy poquito. Saca yo el pato, se ha tranquilizado, se ha hecho a la idea ya de las bajas del Madrid para el derbi. Venga. Para mí es un sueño, ya es el simple hecho de poder estar aquí y disfrutar con este pedazo de compañeros y de cuerpo técnico y de staff y de toda la gente que nos rodea y que nos ayuda. al final he venido porque, bueno, para aprovechar momentos como el de hoy, estoy súper orgulloso de todo lo que he hecho durante mi vida, en mi carrera, para poder acabar aquí y la verdad que estoy disfrutándolo como un niño pequeño. Sí, bueno, creo que lo que te digo, hemos jugado defensivamente a un gran nivel. Bueno, pues Jude es así, le dice, oye, vaya pase como Beckham, le dice a Luquitas. Jude es un gran tipo, al final del partido protagonizó una imagen con una joven aficionada enferma de leucemia, muy bonita, la verdad, pero tuvo un momento en el encuentro en el que, hostia, me voy a abstener de dar cualquier comentario porque, claro, aquí hay muchas sensibilidades. Se cruzó en una acción con Greenwood, el futbolista del Getafe, el inglés, el que pertenecía al Manchester United, que salió de Inglaterra de aquella manera, que su caso por posibles malos tratos, presuntos malos tratos, bueno, presuntos, había fotos y había, vídeos y había de todo, pero bueno, a la que era su novia por aquel entonces, y es la actual novia todavía, y creo que madre de su hija o de su hijo, creo que tuvieron un hijo. El juicio al final no se llevó a cabo porque ya retiró los cargos, hasta donde yo sé, hasta donde yo sé. Claro, ese hombre en Inglaterra, pues, no puede entrar, lo ficha al Getafe, porque está apartado ya del United y tal. Hay que decir una cosa, es un gran futbolista este Greenwood, ¿eh? Hostia, ayer jugando por la derecha, la de problemas que nos creó, pero muy buen futbolista. Bueno, pues en una acción con Bellingham, le quita el balón Bellingham y luego pasa esto. Y de sus labios, de los labios de Bellingham, hay quien dice, y puede ser perfectamente, que le dice RAPIST, que es lo mismo en español que, es que no lo puedo decir en YouTube porque luego te tiran el vídeo, te joden, te lo desmonetizan, que es lo mismo que en español V-I-O-L-A-D-O-R. Y claro, lo que pasa es que, bueno, es que el Getafe ha pedido al informador de la Liga que esto lo refleje en el informe del partido y cuidado, cuidado, porque podría haber una sanción, cuidado con que, si se entra ahí, de oficio, pueda haber cositas. Y, y si las hay, pues bueno, pues ya tenemos ahí tema, ¿no? Claro, yo es que entrar aquí es muy jodido porque, igual, no dice nada que no sea verdad, pero, hay que tener cuidado con esas cosas porque, claro, ahora, bueno, el caso es que, es que, es que no quiero decir cosas que luego no, que no debo, pero, nos vamos a encontrar con una situación, iba a decir divertida, ¿no? Quiero quitar esa palabra del diario de sesiones, pero, se va a dar una situación muy curiosa y es la de que, aquellos que, en su día, criticaron la llegada de Greenwood a la Liga Española y le llamaban lo mismo que le ha llamado, que en teoría, presuntamente, le ha llamado Bellingham a este futbolista están pidiendo, están diciendo que Bellingham que es muy mala persona por decir esto, ¿no? Lo mismo que ellos piensan del otro. ¿Nos parece paradójico? Pues no, no lo es, porque ellos son antes, antimadridistas, antes que cualquier cosa y odian a Bellingham antes que cualquier cosa, claro, porque es la estrella del Real Madrid. Entonces, pues en esas estamos. Hoy vamos a tener un día en ese sentido bastante curioso. Una de las cosas que ayer no comenté, a ver si va a aparecer un cocodrilo aquí, hostia, algo asonado. No, no, cuidado, ¿eh? Se me ha puesto un poquito la carne de gallina con la gallina de piel, como diría Cruyff, ¿no? Estoy cerquita, del riachuelillo, poca broma, poca broma. Lo de HP, lo de Hewlett Packard, el nuevo patrocinador del Real Madrid, uno de los principales, junto a Adidas y a Fly Emirates, que va a lucir en Madrid, pues aquí en la manga. Tenía la manga libre, yo ni me había dado cuenta que tenía en Madrid la manga libre, pero sí, al parecer va a estar ahí y el dinero es una pasta. Estaban hablando de 70 millones, 70 millones al año, que yo creo que será algo menos, pero bueno, 70 millones al año nada menos por cuando Madrid hace grandísimos negocios y todo para la posible llegada de, bueno, y parece que el tema ayer estuvo un poquito ahí calladito, pero volveremos a la carga. Y por cierto, como decía el norteño en Twitter, ya sí que podremos decir aquello de a la Madrid, hijos de... Que os vaya muy bien, darle like si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal, por favor, comentad, compartid y nada, en unas horitas otro. Venga, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!